Desolación y temor es el ambiente que se percibe en la parroquia La Libertad del Cantón Espejo, provincia del Carchi. Tras lo acontecido la tarde de lunes cuando un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter sacudió la frontera norte. Me lloraba, gritos, digo yo sin costumbre de ver estas cosas, pero ya estuvo grave, grave. Las evidencias están a la vista, las paredes cuarteadas y algunos habitantes tratando de arreglar los tejados reflejan la gravedad de los daños producidos en al menos del 80% de las viviendas de la parroquia La Libertad, que fue la más afectada en la provincia del Carchi. El temor de las réplicas llevó a los moradores a buscar albergue. Aquí hemos dispuesto que todas las escuelitas que fueron ya desocupadas por el nuevo sistema de educación, pues sean ocupadas por las familias que han sido afectadas. Nos sacaron y nos prestaron estas aulas que era antes de la ex escuela Quito. El poder destructivo del sismo se refleja a lo largo del Cantón Espejo. Lo constató el alcalde Lenin Carrera, que espera contabilizar el número de afectados para entregar las ayudas de emergentes. Planchitas de terniz que me parece para emergencia podemos ayudar a que estas casitas vuelvan a ser reutilizadas, si es que las tapias y sus estructuras no son muy afectadas. Según datos de la municipalidad, en Espejo no había ocurrido un evento de esta magnitud desde hace 70 años. Hasta el momento las réplicas atemorizan a los afectados, quienes necesitan ayuda. Se les colabore con unas vitualias, carpas, unos plásticos para hacer unos albergues improvistos en vista de que los movimientos todavía continúan. La Secretaría Nacional de Riesgos decretó la alerta naranja en las zonas consideradas de alto riesgo en la provincia del Carchi, por la actividad de los volcanes Chiles en Ecuador y Cerro Negro en Colombia. Ustedes pueden ver que realmente la afectación está justamente en las familias más humildes, más pobres, que tienen sus casitas en adobón o en adobe, y son las afectadas, los techos en especial, pues se han desestabilizado, se han desequilibrado, pues si ustedes ven que los cumbreros, la parte es donde hay mayor afectación ante las viviendas, sí se han asentado. Con imágenes de Galo Vinuesa, Paolo Ponce, Prisma Informativo.